Para cuando Amanezcan Hoy Voy muy lejos Porque tú Te burlaste De este amor De ti Lo que sentí Ya En el mar Sé que nadie Te ha querido Como yo Me arrepiento Y lo siento Al dejarte Quizás, quizás, quizás Te cause risa Mi dolor Pero tú Tú sentirás Que te hago Par Y aunque digas Lo que digas Lloras El camino El camino Que me lleva A mi destino Fue el mismo Fue el mismo Que me trajo Junto a mí Pero no vayas Pero no vayas A pensar Que te amo No te cuento No te cuento Ni coraje Ni rencor Tengo que olvidar No te cuento No te cuento No te cuento No te cuento ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.